Hoy en día, Spider-Man es un nombre conocido en todos los hogares con una biblioteca de películas de live action e incluso algunas apariciones en equipo dentro del MCU. Pero a principios de los años 2000, los fanáticos de Peter Parker y sus heroicas hazañas estaban limitados a los cómics y a los pocos dibujos animados populares que seguían al trepamuros y a su galería de emocionantes villanos. Eso, por supuesto, cambiaría cuando Hollywood lanzaría su largamente desarrollada película de live action e introduciría al público en un universo que todavía forma parte del canon de Marvel hoy en día. Con la emoción de los fanáticos por la cada vez más expansiva red de personajes trepadores de paredes de Marvel alcanzando su punto máximo, y pues porque esta es la siguiente película en mi lista, hoy echaremos un vistazo retrospectivo a la primera versión en la pantalla grande de Marvel de una de sus propiedades más queridas y apreciadas, Spider-Man. En 2002, las películas de cómics finalmente comenzaban a tener largometrajes con presupuestos importantes y con el éxito comercial de películas como Blade y X-Men, los estudios podían ver que el público estaba dispuesto a gastar su dinerillo en las creaciones de live action de estos héroes de cómic tan coloridos. Por supuesto, con los derechos cinematográficos de Spider-Man completamente adquiridos por Sony, los ejecutivos del estudio estaban ansiosos por comenzar a trabajar en una versión de live action del amigable vecino Spider-Man. ¿Pero cómo se compara esta película con los increíbles estándares cinematográficos de hoy en día? Vamos a descubrirlo en este episodio de Marvel Revisitado. Llevar a Spidey de las páginas de los cómics a la pantalla grande siempre se esperaba que fuera un proyecto enorme que requeriría a un cineasta con experiencia en el uso de efectos especiales y visuales. Esto era algo menos común en los primeros años 2000, ya que los efectos visuales y especiales eran territorio mucho más inexplorado en aquellos días. Originalmente, los derechos cinematográficos fueron comprados por Canon Productions en el 85 por tan solo 250 mil dolarucos, pero para el año 1999 Sony había asegurado los derechos de Spider-Man y el futuro de Peter Parker en live action estaría en sus manos. El aclamado director James Cameron estaba originalmente vinculado al proyecto como director de la película y planeaba que el papel del titular trepamuros fuera para un joven Leonardo DiCaprio. El guión original presentaría material mucho más oscuro y algunos cambios altamente inusuales de los orígenes del cómic de Spider-Man, algunos de los cuales se incluyeron en la versión final de la película años más tarde. Un ejemplo de esto sería la telaraña orgánica de Peter que sale directamente de sus muñecas. Esto es algo que era nativo de las películas y que realmente nunca se exploró en los cómics. Sony también consideró a directores como Roland Emmerich, Tony Scott, Chris Columbus, Tim Burton, David Fincher e incluso M. Night Shyamalan para dirigir esta enorme tarea, pero todos finalmente fracasaron por diversas razones. Sin embargo, Ami Pascal, ejecutiva de Sony, dice que su primera opción para el director fue el popular y favorito de los fans del cine del terror, Sam Raimi. Raimi fue contratado en el año 2000 para un calendario de estreno en verano de 2001. Fue en definitiva algo muy ajustado para un proyecto tan grande, pero Raimi aceptó el desafío afirmando que era un gran fan de los cómics y los personajes. El guión original de la película desarrollado por James Cameron se utilizó como base para el nuevo guión de la película escrita por David Cove y conservaría parte del ADN del guión original. Con un tratamiento nuevo y fresco y un equipo de cineastas emocionados y capaces, era hora de elegir al primer Spider-Man que veríamos en el cine en live action. Ahora bien, si hoy en día los fanáticos de la trilogía original de Raimi ven a Tobey Maguire como una pieza completamente relevante e importante del legado en live action de Spider-Man, pues Maguire no fue la primera opción de Sony para el personaje, ni siquiera la segunda, ni siquiera la tercera. El estudio originalmente consideró a muchos actores para el papel de Spider-Man, incluso Freddy Prince Jr., Leonardo DiCaprio, Wes Bentley, Heath Ledger e incluso John Cusack. James Franco también hizo una prueba para el papel principal, pero finalmente fue contratado para interpretar al mejor amigo de Peter, Harry Osborn. Después de que Raimi viera la película de Cider House Rules, Tobey Maguire rápidamente subió en la lista de candidatos y se convirtió en el contendiente número uno de Raimi para el papel titular. El chico fue contratado para interpretar a Peter Parker en julio del año 2000, después de hacer una prueba para demostrar que realmente podía manejar la fisicalidad involucrada en el papel. Tanto John Malkovich como Nicolas Cage fueron considerados para el papel de Norman Osborn, alias el Duende Verde, antes de que el departamento de casting finalmente se decidiera por la impresionante y gobliniana actuación de William Dafoe. El papel de interés amoroso de Peter fue buscado por talentos de renombre como Kate Bosworth, Elizabeth Banks y Kate Hudson. El papel fue dado a Kirsten Dunst y ella declaró que la elección de Maguire le dio la sensación de que esta superproducción de superhéroes tendría más un ambiente de película indie. Y por supuesto también vemos al querido y recurrente J.K. Simmons interpretando a J. Jonah Jameson y por supuesto que se robó el show en estas películas. Bien, el film sigue la historia de origen de Peter Parker y nos sitúa en su ciudad natal de Queens en Nueva York, donde un Peter de 17 años vive con su tía May interpretada por Rosemary Harris y su tío Ben interpretado por Cliff Robertson. La historia nos presenta a Peter mostrándonos una mañana normal en su vida. Estaba persiguiendo el autobús porque va tarde a la escuela, solo para ser completamente ignorado por sus compañeros de clase una vez que se sube. Peter se muestra muy torpe, impopular y generalmente desafortunado pero esperanzado. Es aquí donde conocemos al amigo de Pete, Harry, y a su padre y al futuro Duende Verde. Harry es más popular que Peter y definitivamente parece ser más seguro, lo que contrasta con la personalidad más tímida de Pete. Pero también obtenemos algunas insinuaciones sutiles de que Norman está algo avergonzado de Harry y más impresionado con Peter. Todas estas cosas se desarrollarán y eventualmente darán sus frutos dentro de la trilogía. Mientras están en una excursión vemos más de la dinámica de Peter con Harry, así como un creciente interés romántico mutuo con Mary Jane. Y entonces, vemos la icónica picadura de la araña y parece que está sacada directamente de los cómics. Así que ahora Peter se dirige a casa y vemos a la tía May y al tío Ben, quienes están discutiendo sus problemas financieros mientras Peter entra por la puerta sintiéndose terrible y luciendo asqueroso. Y Rami realmente hace hincapié en mostrar lo débil y enfermo que está físicamente justo antes de que se desmaye, mientras la picadura de araña comienza a alterar su ADN. Obtenemos una especie de explicación visual de cómo la picadura muta el ADN de Peter y Sam Raimi realmente tiene la oportunidad de lucir su estilo de terror en esta especie de secuencia de pesadilla. Luego cortamos a Norman, quien se está usando a sí mismo como sujeto de un experimento para acelerar el proceso de prueba de su vapor de mejoría. Esto causa algunos efectos secundarios imprevistos y Norman Osborn se transforma en un maníaco que elimina a su técnico de laboratorio sin razón aparente. Ahora Peter se despierta y nota que se siente genial. Ya no es un cuatro ojos y su cuerpo se transforma físicamente en la mejor condición física. Seguimos a Peter a la escuela donde pasa el día tratando de entender qué son estos extraños cambios nuevos. Y la escena de la cafetería es increíble donde Peter salva a MJ de resbalar y atrapa su comida. Como ya lo sabrás, filmaron esto de verdad y usaron adhesivos en la bandeja para que todo se pegara cuando aterrizara. Eso, por supuesto, es mucho más fácil de lograr ahora con CGI, pero el efecto práctico utilizado para esta escena es genial. Sin embargo, Peter se mete en problemas cuando sus telarañas orgánicas se enganchan en una bandeja del almuerzo y Peter accidentalmente la lanza directamente contra su bully, Flash Thompson, interpretado por Joe Manganiello, lo que desata una pelea a puñetazos. Pero los sentidos arácnidos de Peter lo hacen hiperconsciente y lo ayudan a no ser golpeado por Flash. Y la coreografía en esta escena es realmente divertida y definitivamente un trabajo de cámara interesante e inmersivo. Peter se va de la escuela para evitar tener que dar explicaciones sobre las habilidades extrañas e inexplicables que ha estado demostrando todo el día. Y aquí es donde Peter desbloquea otra de sus habilidades, trepar las paredes. Realmente se puede disfrutar de esta toma en primer plano de los pequeños cabellos de sus dedos creciendo. Se ve increíble y nuevamente da una explicación muy eficiente de lo que está sucediendo. Luego obtenemos un montaje de Peter descubriendo el resto de sus poderes, que es realmente el primer gran uso de CGI en esta película. La escena de trepar paredes y saltar entre edificios es extremadamente divertida de seguir. Sam Raimi hizo un gran trabajo usando CGI de manera limitada y solo en puntos de luz y focales inteligentes, pero algunos simplemente pues no se mantienen. Bueno, Peter llega tarde a casa y finalmente tiene un momento con MJ donde no está a la sombra de Harry. Pero luego el momento se acorta cuando llega Flash a buscar a la mina en su auto rojo a las 6, llevando un frag muy nuevo y... Bien, Peter decide que para conseguir a la chica de sus sueños va a necesitar un auto igual. Y para conseguir un auto nuevo va a necesitar dinero. Y para conseguir dinero Peter se inscribe en una lucha libre amateur enfrentándose al ícono de los 90, Macho Man Randy Savage como el personaje Bonzo. Justo antes de que Peter entre en la lucha es dejado por el tío Ben y aquí es donde obtenemos la icónica escena de... Con gran poder viene una gran responsabilidad. Esta escena ha sido recreada para los tres de nuestros Spider-Man en live action, sin embargo esta fue la primera vez que la vimos y probablemente sigue siendo la más poderosa. Cuando Peter entra a la lucha es presentado como el Amazing Spider-Man por Bruce Campbell, quien es la estrella de la serie popular de Ramsay Evil Dead. Este fue un guiño al título del cómic Amazing Spider-Man, que sigue siendo una de las franquicias de cómics más populares de Marvel. Peter gana la pelea pero al final es estafado en su pago por el promotor de la pelea. Pero luego está todo bien porque el promotor es robado justo después y Peter deja voluntariamente que el ladrón se vaya como venganza por no haber recibido su pago. Pero lamentablemente el tipo al que Peter dejó y resultó ser el mismo tipo que dispara y elimina al tío Ben. Pero Peter no lo sabe en ese momento, pero después se da cuenta y atrapa al tipo y accidentalmente lo deja caer hasta su final. Peter está angustiado y se siente culpable por lo que sucedió, pero sabe que no puede decirle a nadie. Esto es bastante preciso con respecto al material de origen y realmente brilla como un punto emocional en la película. Así que bueno, Peter ahora se está graduando y todavía siente la culpa por la desaparición del tío Ben. Nos enteramos de que Harry y Peter están consiguiendo un apartamento en la ciudad juntos y tenemos un buen momento entre Peter y la tía May donde pueden compartir el duelo por el tío Ben. Y sabes, esta película hace un gran trabajo evocando esas emociones profundas en ti cuando la vuelves a ver. La actuación se siente excelente, especialmente viniendo de Rosemary Harris y Cliff Robertson para algunas de estas escenas más dramáticas. Ahora, Peter ve este nuevo poder como su responsabilidad de evitar que personas como ese ladronzuelo lastimen a los ciudadanos inocentes de Nueva York, como su tío Ben. Vemos un montaje triunfante de Peter y obtenemos nuestra primera versión del icónico traje de Spider-Man de Tobey Maguire en todo su esplendor. Según los cineastas, se utilizó una nueva tecnología de filmación para balancearse a altas velocidades a través del aire para tomas de seguimiento y para dar al público la perspectiva de Spider-Man para algunas de las secuencias de balanceo. Y definitivamente eso inspiraría a las siguientes escenas de Bungie en las películas futuras de Spider-Man. Nuestro héroe se está volviendo más famoso en la ciudad y en el público e incluso está ganando el interés del Daily Bugle de J. Jonah Jameson. Mientras Spidey se vuelve más popular, Peter está luchando en su vida personal mientras se encuentra en busca de un trabajo. ¿Y qué crees? Es el momento perfecto ya que el Daily Bugle está contratando fotógrafos para tomar fotos de Spider-Man. Algo en lo que Peter sería especialmente bueno. Él vende algunas fotografías de Spider-Man a Jameson y está en camino de ser contratado a tiempo completo. O al menos ese es el objetivo, pero luego nos encontramos con Norman, que está siendo expulsado de su compañía Oscorp. La junta lo despidió por unanimidad y, ¿sabes? A Norman no le gustó mucho la idea. Así que ahora él está en su punto más bajo, mientras la vida de Peter parece mejorar tanto para él como para Spider-Man. Bien, durante un desfile en la ciudad, Harry y MJ son descubiertos como pareja por Peter y el momento es interrumpido de inmediato por la primera aparición completa del Duende Verde, que vuela en su planeador para bombardear el desfile con calabazas. Esto lleva a Spider-Man a la acción y aparece para derrotar temporalmente al Duende Verde y salvar el día. Logra rescatar a MJ y tienen su primer momento para coquetear y sembrar la semilla del romance entre Spider-Man y Mary Jane. En una de estas tomas en primer plano, Spider-Man está balanceándose por el aire con MJ y en realidad solo tenían a Kirsten Dunst balanceándose desde un cable y sosteniendo un maniquí con un traje de Spider-Man. Así que bueno, no es Tobey Maguire. Ni siquiera es una persona, es solo un maniquí. Pero bueno, tienes la oportunidad en este punto de realmente ver a William Dafoe disfrutar un poco en esta película. Tiene una escena muy interesante y espeluznante consigo mismo y establece a su personaje como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La actuación es increíble y la toma del espejo fue increíblemente técnica y difícil de lograr, así que en general una escena muy impresionante. Entonces el Duende Verde busca a Jameson para descubrir quién es el fotógrafo de Spider-Man, pero cuando Spidey mismo aparece para salvar el día, es gaseado y temporalmente paralizado por Duende Verde. Más adelante le ofrece a Spider-Man una tregua para su alianza. Le dice a Spidey que pase lo que pase, la gente de Nueva York eventualmente lo odiará. Así que el Duende simplemente lo deja allí, en el techo para que piense en su oferta de unirse. Y en este punto los titulares están empezando a empañar el nombre de Spider-Man y su reputación como el amigable vecino está siendo cuestionada por los ciudadanos de Nueva York. Así que Peter va a visitar a MJ, pero la tiene que rescatar una vez más y aquí es donde obtenemos la icónica escena del beso bajo la lluvia. Y es interesante volver a ver esto después de saber lo difícil que fue filmarlo. Según el equipo, Tobey Maguire casi se desmayó varias veces por el agua constante de la lluvia que inundaba su nariz mientras estaba boca abajo. Esto hace que toda la escena parezca menos romántica, pero definitivamente puedo ver por qué esa escena es tan icónica. Bueno, como sea, Spider-Man y Gobby se encuentran nuevamente cuando el Duende bombardea un edificio de apartamentos dejando atrapadas a muchas personas inocentes. Entonces Spider-Man viene al rescate y se enfrenta al Duende Verde en un combate cuerpo a cuerpo. También hay un divertido huevo de pascua aquí donde el Duende Verde lleva una especie de manta chalmorada que refleja un poco más su aspecto del cómic. Spider-Man finalmente escupe en la cara su amistad y luego es herido por una de las cuchillas de calabaza del Duende Verde, lo que se convierte en la principal evidencia no refutable en la siguiente escena cuando Norman se une a Harry, MJ y la tía May y Peter para la escena de acción de gracias y nota el corte en el brazo de Pete. Entonces, con el conocimiento de que la verdadera identidad del archienemigo de Norman es el mejor amigo de su hijo, planea atacar a las personas que Peter ama para destruirlo. Así que Gaby bombardea la casa de la tía May y deja completamente aterrorizada en estado de shock como una forma de advertir a Peter de sus intenciones y también para distraerlo mientras el Duende Verde secuestra a MJ y entonces es hora de la secuencia de batalla final. El Duende Verde ha tomado un tranvía entero de personas como rehenes y tiene a MJ en su poder. Cuando llega Spider-Man, Norman le da una opción. Puede salvar el tranvía lleno de personas inocentes o salvar a MJ y el amor de su vida. El punto para Norman es demostrar que al final, hacer lo correcto no siempre es blanco o negro. Antes de tener que tomar una decisión tan difícil, Spider-Man es asistido por un grupo de neoyorquinos enojados en el puente que comienzan a lanzar escombros al Duende Verde. ¡Qué lindo! Spider-Man logra salvar tanto al tranvía como a MJ por una baba de perico y la lleva a un lugar seguro antes de dirigirse a enfrentar al Duende Verde y el conflicto final es solo una brutal pelea callejera cuerpo a cuerpo entre Peter y Norman. Es muy agresiva como escena de lucha y probablemente sea mi pelea favorita en toda la película. El Duende Verde está golpeando a nuestro héroe hasta dejarlo inconsciente. Pero entonces Spider-Man logra recuperarse y someter a Norman. Aquí es donde Peter descubre que la verdadera identidad del Duende Verde es el papá de su amigo. Así que Norman hace un último intento de apelar al lado sensible de Peter mientras intenta apuñalarlo por la espalda con las cuchillas de su planeador. Es literalmente una apuñalada trapera. Sin embargo, el sentido arácnido de Peter se activa y esquiva al planeador solo para ver cómo termina por eliminar a Norman. Esta escena es muy intensa y poderosa incluso por sí sola. Es que si la aislaras del resto de la película, la escena solita podría servir como una poderosa pieza de medios para Spider-Man. Pero bueno, nuestro héroe deja el cuerpo de Norman en su casa, pero es sorprendido por Harry, quien ahora asume que el misterioso Spider-Man enmascarado de los titulares es quien eliminó a su padre. Y luego llegamos a la escena final de la película, el funeral de Norman. Esta escena captura mucho en los últimos minutos de la película. Muestra que Harry y Peter van a tener una relación extraña y desafiante ya que Peter es secretamente Spider-Man a quien Harry culpa por el fallecimiento de Norman. Y luego tenemos una elección realmente audaz de los escritores al hacer que Peter elija no estar con MJ al final. Esto deja al espectador verdaderamente sin saber ¿cuál será el futuro de Spider-Man? Hasta que... Ahora bien, después de volver a ver esta película, creo que definitivamente representa al personaje de Spider-Man de una manera única e icónica. Los efectos visuales son en su mayoría geniales, pero algunos de los CGI están a la par con algo como Blade II quizás, que también tuvo sus propios problemas de CGI. Pero realmente puedes disfrutar lo equilibrada que es esta película y tenemos que decir que las actuaciones de la mayoría de los actores son realmente buenas. La película se estrenó en abril de 2002 y el público se enamoró del film como prueba su debut mundial en taquilla de 825 millones de dólares con un presupuesto de solo 139. Críticamente la película también lo hizo muy bien, con un 90% en el tomatómetro, si es que eso te importa, y la película seguiría haciendo ignición para los planes de secuelas inmediatas en la amada trilogía de Sam Raimi. La siguiente película, Spider-Man 2, es considerada una de las mejores películas de Spider-Man de todos los tiempos e incluso considerada por algunos como una de las mejores películas de cómics de todos los tiempos. Una película que nos daría más de los emocionantes villanos de las páginas de nuestro héroe arácnido y más de la acción aérea de nuestro amigable vecino Spider-Man. ¿Pero realmente se mantiene? Bueno, supongo que tendremos que averiguarlo en futuros episodios de Marvel Revisitada. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó lo que viste, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Recuerda que mi estilo de vida no es como el de Norman Osborn, es más bien como el de Peter Parker, pero sin superpoderes. Así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Gracias por ver el video!